hola mis chimositos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama y oh my god esto pica y se extiende este verso que se viene dando da la review con mister doctor y hoy voy a estar grabando tres vídeos para tener la secuencia de los últimos acontecimientos así que primero ven este después ven este el resumen de el vídeo de casi dos horas que subió mister doctor y al tercer vídeo es la respuesta o las reacciones de este vídeo de parte de dalas porque enseguida le mandó no tan solo mensajes a mister doctor sino que también publicó un vídeo en dalas sin filtro espero poderles traer todos estos vídeos hoy mismo así que estén pendientes al canal y disculpen que no se los esté trayendo a tiempo y forma sino que estoy cargando el fin de semana lo tuve difícil quienes me siguen en mi canal de difusión de instagram lo sabe y hoy lunes un poquito complicado porque vino la trabajadora social de mi hijo y tengo a mi perrita enferma y entre que la estoy cuidando y llevando el veterinario me ha tocado me ha tocado bastante el tiempo pero bueno dalas hace algunos días subió el vídeo que les aparece en pantalla donde mucha gente me dice que fue una manera de responderme a mí y yo soy sincera que no lo creo este señor este ni me topa no ni me topa pero bueno en este vídeo él aclara los puntos que dije en mi vídeo anterior donde que dalas tergiversó y confundió tweets a su conveniencia para ir manipulando la situación y quedar como la víctima de toda esta situación en este vídeo dalas aclara entre comillas que ni tergiversó ni manipuló nada ni nada que se le parezca sino que somos nosotros los tontos lo que no nos dimos cuenta de cómo fue su vídeo él dice que en su vídeo que es este donde dice que deberían a mister doctor quitarle la licencia de doctor él no habló en singular sino que él habló en plural ajá yo te creo y que hablaba de varios doctores que mister doctor no fue para nada respetuoso como mucha gente le está diciendo que el análisis del vídeo sobre la muerte de su padrastro fue respetuoso él dice que cómo puede ser respetuosa una persona que en un vídeo viene y te explica cómo hacerte cómo salirte del chat con la insulina y ustedes saben que cuando mister doctor hizo este vídeo reaccionando al podcast sin miedo al éxito en una parte que da las explicó de que cómo se había querido desvivir él dijo que lo hizo que es que tonto que lo hizo de la manera incorrecta y bueno yo pienso que da la sigue tratando de tergiversar las cosas porque nada tiene que ver el primer vídeo donde analizó la este el fallecimiento de su padre y con el vídeo donde habló sobre sus declaraciones en aquel no él dice que mister doctor lo único que está haciendo es vídeo para llamar la atención con un tema tan delicado como la muerte de su papá y que lo llama mal hijo y fíjense que todas estas cosas que está diciendo dallas en este vídeo mister doctor lo aclara y por eso no se pueden perder el siguiente vídeo me da bastante risa porque dallas dice que mister doctor manipuló el vídeo omitiendo información importante sobre la muerte de su papá y que mister doctor aseguró que no hubo negligencia a lo que es totalmente mentira ya que mister doctor en varias partes de su vídeo dijo claramente que él daba la información con las cosas que él dijo en esa hora de vídeo pero él nunca aseguró que no hubo negligencia ya que él mismo dijo que no tenía el expediente ni mucho menos que no será el doctor de este paciente ay pero dadas lo manipulaste bueno este es el siguiente punto el siguiente punto es que yo manipulé yo manipulé los vídeos porque eran vídeos diferentes y aquí va mi pregunta directa en que momento yo digo que es en el mismo vídeo en una parte de este vídeo dice que él no aclaró mientras hacía su vídeo de que venían de dos vídeos diferentes ya que para él era irrelevante porque solamente quería darnos a conocer la clase de persona que es mister doctor entonces dice es relevante que sean dos vídeos diferentes claro que sí porque porque a leer irlos mezclando estaba dando a entender de que el mister doctor se burlaba de la muerte de su papá y lo atacaba mal hijo y así porque él mezclaba las partes como si si hazme vídeo y todo esto cuando eso nunca sucedió en el vídeo de la muerte de su padrastro pues resulta que ahora nosotros somos los tontos por no haber visto o dado cuenta de la diferencia y se supone que esto lo tengo que aguantar yo en todo momento especificé que eran varios doctores si tú eres tonto y no lo entiendes tú mismo cómo voy a manipular yo exactamente con cosas que son públicas ok puede ser que sí pero tú lo mezclaste para vernos la cara de tonto habla sobre los tuy que él puso que convenientemente tapó los nombres dice que él siempre habló en plural y que si tapó los nombres es para no darle fama pero nunca dijo que se estaba hablando del mismo doctor es que hay Dalas nos quiere ver Dalas quiere insultar nuestra inteligencia no y me da bastante risa que él diga ahora que tapa nombres para no dar la fama cuando hasta donde yo he visto Dalas nunca hace esto él siempre deja los nombres inclusive de las personas que les insulta y les desea cosas horribles él deja los nombres ahí librecito y cualquier vídeo que él expone una persona pseudo científico pseudo influencer pseudo doctores él nunca tapa el nombre en lo que yo he visto si ustedes han visto que en otro vídeo él tapa el nombre déjenmelo saber en los comentarios y me deje el link yo siento que aquí tapó el nombre para poder manipular la situación pero como siempre le digo esta es una opinión mía de mí puedo estar fácilmente equivocada algo que viene Dalas y dice en este vídeo también es que se ha vuelto el mundo de que solamente porque se trata de Dalas él no tiene la razón y automáticamente le da la razón a su contraparte no, bueno en este caso aquí yo muchas veces le he dado la razón a Dalas no por ejemplo en el caso de la previa de su perrito en otros en el caso por ejemplo de Pautips y cosas así él ha tenido la razón pero cuando tú no tienes la razón pues no la tiene y así uno se para de cabeza si no se la tiene y no se la tiene y es bastante incongruente que Dalas siempre nos manda a leer a informarnos e irnos a fuentes confiables pero él está ahorita con pocas palabras desvalorizando la opinión de personas que son realmente profesionales como Mr. Doctor, nutricionistas, nutriólicos que han venido a encontrar sobre este consejo de bajar de peso no que tenemos que ir a fuentes confiables Dalas en este punto no es una fuente confiable aunque él esté replicando lo de este señor que ganó un premio Nobel aunque él simplemente esté diciendo lo que está ahí él está muy lejos de ser el experto el indicado para saber interpretar esto este asunto del premio Nobel de quien escribió sobre este el ayuno intermitente porque si ustedes se van a ver el video de este Arias Terron él lo explica que inclusive este ensayo ni siquiera está hecho en humanos está hecho en una levadura entonces ¿quién está mal interpretando? ¿a qué fuente segura me voy? Dalas, ni siquiera este científico que se ganó el premio Nobel son la fuente confiable ¿por qué? ojo, ¿por qué? porque esto no está hecho en humanos entonces hay que solamente un profesional va a poder interpretar esta situación yo lo puedo leer de cabarrarlo y tal vez entenderlo pero muy difícil de poderlo recomendar interpretarlo y etcétera para eso Zapatero hace zapato él dice que él no se victimiza pero que vean todo lo que está pasando con lo del padrastro y es que él está como que aferrado en que el debate que se estuvo hablando era sobre la muerte de su padrastro cuando es que Dalas no se le sale eso a la cabeza y creo que él sabe que el debate no era sobre la muerte de su padrastro pero no lo va a admitir porque después de eso ¿con qué argumento se queda? bueno, él dice pues aquí viene lo del ayuno artimitente que eso no es algo de él que es de David Sinclay que él simplemente lo repita mandan a seguirlo él no estudió ni nada así que dice vayan por ellos y así lo del ayuno no es algo que diga yo no es algo que he estudiado yo porque yo no estudio ese tipo de cosas porque yo no me dedico científicamente a hacer ese tipo de estudios entonces si tienes alguna queja o alguna duda vas y se lo dices a él y al equipo de decenas de científicos que está detrás de toda su investigación todo lo que está haciendo él es extremadamente pionero y extremadamente bueno que a veces hay que discutirlo es que me flipa esto doctores que son doctores de guardia de los que te atienden para sentarte y súper felos diciendo que está mal lo que hace el científico del chingler y ok, es cierto él no escribió este argumento pero ahora está recomendando él dice es un consejo él dijo en el post que es un consejo que yo le doy a mis seguidores de cómo pueden bajar de peso incluso él dijo que mucha gente ha perdido peso gracias a sus consejos entonces si se te puede reclamar porque una vez que tú das un consejo tan abiertamente pues eres parte de un problema no es es como lo que pasó con Germán él no hace esta cosa que hace en Telegram él simplemente lo está aconsejando ¿no es cierto? entonces no tiene la culpa Germán por este por este recomendar esto o si la tiene por no recomendar ok ok bueno habla sobre este hecho de que la gente dice que le desea la muerte a los demás etcétera etcétera dice ¿por qué no tengo derecho de hacerlo si a mí me desean esas cosas? y ahí menciona los tweets de aquel otro actor que no es Mr. Doctor para él este tweet es una burla explícita porque este doctor le dijo que no hubo negligencia aseguró lo que Mr. Doctor también ya criticó y entonces para él eso es una burla explícita yo no siento que es una burla explícita entonces por eso porque es una burla explícita se merecen y punto y se lo volvería a decir una y otra vez y en una parte no sé si en este en otro video y eso que no lo tengo de frente porque ya saben Dallas siempre anda amenazando también aclara el punto sobre el festival aquí hay un tema este tema nunca lo cubrí pero hubo un festival que se murió una persona y después de la muerte de esta persona el festival decidió cancelar en los siguientes eventos de los días del festival y Dallas había hecho un tweet que solamente por tener un mal día no se valía este cerrar el evento entonces mucha gente dijo que era poco empático Dallas siempre ha dado la explicación de que no es de que no es no ser empático simplemente qué pasa con aquellas personas que ya habían comprado los boletos para los demás días del festival y de los trabajadores etcétera etcétera aparte en este video dice cómo puedo sentir empatía por alguien que no conozco y es también aquí viene un poquito de de incongruencia aparte lo mismo va de parte de Mr. Doctor a pesar de que el video de Mr. Doctor fue bastante respetuoso pero cómo va a sentir empatía por alguien que no conoce además que los doctores ya es es duro decirlo pero a ellos en su laxo al menos el doctor que por mucho tiempo este trabajó en hospital y fue estuvo en el área COVID a cuántas personas vio morir y no es que no tenga sensibilidad ni pena no pero ya se hacen como que más piel dura la situación no entonces por eso para Mr. Doctor es un poco más fácil hacer estos videos analizando las muertes de otros porque ya tiene como que la piel dura y lo hace desde el respeto no entonces lo mismo Dalas o sea si tú no puedes tener empatía por un desconocido cómo puedes pedirle a los demás que tengan empatía hacia ti a pesar de que Mr. Doctor que yo no estoy de acuerdo con este tipo de video pues lo hizo bastante respetuoso no bueno ahí habla también sobre aquella gente que dice yo era fan tuyo pero para Dalas estos son simplemente haters tapiñados que si él se ha ido dice o si uno se va a ver los otros posts o interacción de esta gente que dice haber sido fan de él pues han sido simplemente haters y no Dalas yo era muy fan tuya demasiado fan tuya y mucha gente pero a veces haces cosas que no se le puede dar la razón en este caso lo del papá lo del papá puedo entender desde donde viene su enojo lo entiendo lo comprendo pero sobre este punto y la gente y profesionales que han salido en contra sobre la recomendación que él dio para bajar de peso no se le puede dar la razón y sus actitudes después tampoco se le puede dar la razón y hacer un video mezclando la información este y que es un tanto manipulativo no se te puede dar la razón y podemos aquí centrarnos en muchos temas que si tienes la razón como por ejemplo el de Cosco para mí tienes la razón lo de Germán en cierto punto tienes la razón pero en este sin duda no entonces si es válido que una persona que te viene siguiendo desde hace años se dé cuenta que haces cosas mal y ya no sea tan fan tuyo no son haters o gente que ha ido cambiando su opinión a medida el comportamiento que ha ido dando Dalas ¿no? y bueno algo que me doy cuenta y esto es para finalizar que para Dalas se le hace muy fácil llamar a todo mundo enfermo psicópata etcétera etcétera juega con tanta facilidad pero cuando alguien le dice algo entonces no tú no te metas en lo personal a mí de verdad Dalas es bastante en este punto es bastante decepcionante porque la regó ok y hace de todo para no admitir su error que si premio nobel que si se metieron con mi papá que si se burlaron de mí no la regó con sus comentarios sobre bajar de peso lo va a reconocer nunca ahí quiero ver a las personas que dicen Dalas cuando ha cometido un error si lo reconoce ¿dónde? en fin hasta aquí el video right now enseguida cierro este video empiezo a grabar el de Mr. Doctor quiero saber sus opiniones por favor respetuosas aquí bajito por lo pronto eso ha sido todo por este video si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos oigan disculpen misión maica no maica día ocupado